Nos vinimos a la fernecería porque este es el escenario donde se va a estar presentando Ausmore y The Flavor Gang en la noche de hoy. Bueno, es raro un poco esta conformación de banda porque como todos sabrán, Ausmore es la cantante de Dame 5 y Tincho López es uno de los músicos de Agustín Casanova y esto se podría decir que es una banda medio rejunte, pero de otro estilo. Bienvenidos. Totalmente. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Sí, totalmente. Todos los músicos de Flavor son músicos de Auscasanova, entonces, bueno, como que ahí arrancó la relación y es todo como gente de la cumbia, pero que a su vez tiene como otro costado más, bueno, con otro enfoque, digamos, musical. ¿Hace cuánto arrancaron con La Flavor? Esto fue en el 2016, si no me equivoco, 2017, que nos conocimos a través de, bueno, yo empecé a cantar en romba y empecé a hacer los coros y, bueno, nos conocimos y nos dijimos, bueno, vamos a juntarnos a tocar un poco, a hacer lo que nos gusta, a escuchar las músicas y así salió, así como muy natural. Y nada, y un día dijimos, bueno, nos escribieron de tal lado para ver si sale algún toque y así empezó todo, nos llamaron de otro lugar, de otro bolichos, así fue como muy espontáneo. Hoy en día conviven con sus bandas originales, digamos, y aparte con la Flavor, que es como otro estilo totalmente. Es difícil cambiar el chip de la cumbia al funk, al inglés. O sea, quizás musicalmente, no porque, o sea, una cosa, son todos trabajos, pero capaz que con algunos estamos más identificados por música, escuchamos todos los días. Pero quizás al tener todos trabajos paralelos es medio difícil. Sí, a veces para coordinar algún show se nos complica bastante porque, bueno, tenemos como prioridad nuestras bandas de cumbia, que es como nuestro laburo fijo, digamos. Pero, bueno, siempre que podemos tratamos de hacernos un lugar porque nos encanta esto. Bueno, y la verdad es que cada vez tocan más. ¿El repertorio lo eligen ustedes? ¿Está a cargo de AUX? ¿Cómo es? Sí, todos, ¿no? No, entre todos los temas. Entre todos. Sí, 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 lo vamos, proponen algunas canciones, a mí algunas que me gustan, y por lo general siempre coincidimos. Y adaptándonos también a lo que está pasando en el momento, ¿no? En la época de Luis Miguel tocábamos pila de Luis Miguel, pero siempre con un repertorio estándar y vamos sumando o quitando temas según lo que esté pasando en el momento. Sí, lo que hacemos es, en realidad, como covers de canciones que suenan hoy en día o canciones viejas y las versionamos al estilo funk, que es como lo que más nos copa hacer a todos. Entonces, nada, como que vamos buscando bien qué podemos mechar en este show, capaz es un poco más tranquilo, hacemos más tranquilo, buscando la vuelta. Me imagino que tocan hace tantos años juntos que también ya le sacan la onda rápido. Se ponen a ensayar un tema y a la hora seguro que ya lo tienen recontra sabido. Bueno, eso para mí es un placer porque siempre es así, yo siempre lo digo, no es necesario, para mí, ni ensayemos porque yo sé que ellos lo van a sacar al toque, porque son súper, súper talentosos y para mí es un placer trabajar con ellos porque no tengo que hacer nada. Se organizan entre ellos. Sí, totalmente. Agus, y si hacemos un recorrido de cuando empezaste en aquella vez con la Flavor, que te llamaron, che, chicos, ¿animan a venir? A hoy, por ejemplo, que tienen un show acá y que el sábado le van a estar abriendo el show a Jimena Barón en Uruguay. Sí, la verdad que fue una sorpresa para mí totalmente. Me llamaron de la productora que trae a Jimena acá, me propusieron hacer el, como telonear el show de Jimena y yo dije, de una, me encanta la propuesta, me encanta a partir de ella como artista. Y dije, es una perfecta oportunidad para, bueno, mostrarnos y, bueno, salirnos un poco de lo que es el boliche o el show en el pub. Y nada, estamos armando como una cosa más polenta para presentarnos ahí con toda la fuerza. Así que nada, felices y agradecidos por la oportunidad. Bueno, entonces, se les vienen dos shows de aquí en adelante, digamos, a corto plazo. Uno es hoy. Uno es hoy acá en la farnecería, que es en Carlerones y Jackson. Vamos a estar acá a partir de las 12 de la noche, así que los invitamos a todos a que vengan. Y, bueno, después este sábado, entre las 20, 30 y las 21 horas, vamos a estar en Plaza Mateo. Exactamente. Perfecto. ¿Los escuchamos cantar? ¿Nos despedimos con música? Exacto. ¿Qué van a cantar? Vamos a hacer un cover de Thank You Next, que es una canción de Ariana Grande. Los escuchamos entonces. Vamos a hacer un cover. ¡Suscríbete al canal! Next, next, thank you next, thank you next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you next, thank you, say thank you next. Divino, los que quieran escuchar más y en formato banda completa se tienen que acercar hoy entonces porque por acá los tenemos ya armando al resto de los chicos a Gus Duarte y a Nico Belloso que también forman parte de la banda Gracias chicos por recibirnos hoy Beso enorme Los invitamos a todos a que se acerquen hoy entonces a ver el show de la Flavor Gab Buenísimo, gracias Cami Gracias a todos Qué lindo que canta Qué lindo que canta Viste que hablaba música vieja en nuestra época Y nos vamos con él Con el veterano de este elenco Nos despedimos Maggi Bueno, qué decirles compañeros y amigos querida teleaudiencia Gracias por haber estado con nosotros en este programa que hemos de llamar Una tarde